Tras cumplirse dos años de la aprehensión a Yanine Áñez, oposición considera que el gobierno utilizó a la exmandataria y otros 130 presos políticos como trofeo, impidiendo que los mismos puedan ejercer sus derechos. Son trofeo político Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, ahora están intentando judicializar al líder de la oposición de nuestro país, don Carlos Mesa, por supuesto, utilizando un palo blanco jurídico que es el señor Moscoso. Y son los más de 130 presos políticos de nuestro país, todos trofeos políticos del Movimiento del Socialismo se jactan de haberle arruinado la vida a más de 130 personas, disfrutan de aquello y por eso celebran cada día de poder tener más y más presos políticos en detrimento a la democracia y los derechos humanos. Mientras que para el senador oficialista Félix Agbi, la exmandataria no puede gozar de ningún juicio de responsabilidades, más al contrario debe ser sancionada. La oposición hoy en día exige lo mínimo que se cumplan los reglamentos. Esta señora no cumplió ni el reglamento de senadores, ni el reglamento de diputados y por lo tanto simplemente y responsablemente con apoyo militar se apoderó de la salla presidencial. Por lo tanto un gobierno democrático merecería ser juzgado por vía, con caso de corte, pero esta señora no merece ese caso de corte porque se apoderó del poder del Estado, que no le correspondía. Gracias por ver el video.